Obama o Romney, solo quedan unas pocas horas para que los americanos elijan a su nuevo presidente. En Estados Unidos el concepto de jornada de reflexión no existe. Los últimos días son intensos y nadie descansa, sino todo lo contrario. Los voluntarios demócratas de San Francisco se afanan por rascar el mayor número de votos posibles, sobre todo el de los indecisos, que son pocos en un estado como California mayoritariamente demócrata. Pocos aquí son los que apoyan al candidato republicano Mitt Romney, por eso se trabaja sin descanso para desacreditar sus políticas y convencer a los votantes de que la reelección de Barack Obama es la mejor opción. Ningún presidente es perfecto, pero es una persona que cree en una visión de que este país es para todos, que cree que en este país todos debemos tener seguro médico. Ustedes tienen seguro médico en España, nosotros no. Aquí en este país todavía hay 15 millones de personas que no tienen seguro médico. Los apoyos a Obama se suceden en una ciudad, San Francisco, que es conocida por ser un granero de votos demócratas. Nosotros hemos estado preguntando a la gente por la calle por quién iba a votar y lo cierto es que nadie parece apoyar a Mitt Romney. El nivel de participación será decisivo para la elección. Obama llega a la meta con un margen menos significativo de lo esperado en las encuestas, por lo que unos pocos miles de votos pueden marcar la diferencia. El objetivo de las campañas en estas últimas horas es, por lo tanto, llamar al voto para que nadie se quede sin acudir a las urnas. El deber es votar. Sea por quien sea, el deber es votar. Obama tiene a su favor una movilización del voto más efectiva, pero el candidato de la oposición, Mitt Romney, confía en un votante conservador que es más fiel a las urnas que los demócratas. Sin embargo, las minorías, el voto hispano e indiscutiblemente los californianos se inclinan hacia el actual presidente sin pensárselo dos veces. Pocas sorpresas esperan, por lo tanto, en un estado como California. Sin embargo, otros como Ohio vivirán mañana uno de los recuentos más dramáticos y decisivos de la jornada, ya que de ellos dependerá en parte el último tramo del camino hacia la Casa Blanca.